Esta super épico, miren, o sea, ¡WUHUUUUU! Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android, o si no, tendrás 7 años de mala suerte, ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo, en la descripción, ¡Corre! ¡Dale like! ¡Hola que son androides! Espero que estén bastante bien, yo les he traído un nuevo video, y pasada. En esta ocasión estamos aquí en Minecraft Pocket Edition, estamos en un nuevo video, en la nueva actualización, la verdad es que estoy super hypeado. Y en esta ocasión, chicos, les voy a enseñar a cómo encontrar la nueva mansión que se agregó aquí en Minecraft Pocket Edition, La verdad es que está super épico, chicos, y pues nada, les voy a enseñar esta nueva, se puede decir que estructura la cual podemos encontrar en nuestro Minecraft Edition, Está super loco, pero antes de todo les voy a comentar, chicos, de que no olviden dejar su like. Necesitamos, chicos, ya saben que estamos a puntito, o sea, ya nos falta muy poco, chicos, para llegar al millón de suscriptores, y pues necesito el apoyo de todos ustedes, chicos, ya en la última recta final, se puede decir, para llegar al millón, chicos. Y vas a decir, ¿cómo te puedo ayudar? Chico, necesito el apoyo de ustedes, chicos, dejando sus likes en todos los videos, para que así, pues, más gente llega al canal, chicos, Y cada vez siga creciendo esta increíble familia, así que, chicos, apoyen este video con su like, ya saben que no les cuesta nada, Ya saben que somos una increíble familia, y si ustedes dejan su like, chicos, más amigos, y, bueno, ya saben, van a llegar más androides, Vamos a ser una comunidad mucho más grande, así que, chicos, ustedes dejen su like, la verdad, se los agradece un montón, es algo significativo, Pero créanme, chicos, que me apoya bastante, así que también comenten acá abajo qué les parece esta nueva televisión, chicos. Ustedes participen en los videos y van a ver, chicos, que dentro de muy poco vamos a llegar al millón de suscriptores, La verdad, estaría súper épico, o sea, yo, la verdad, y sé que me va a explotar la cabeza cuando llegamos al millón, ¡wow! Pero bueno, chicos, para encontrar la mansión es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer, chicos, es en un mundo, un mundo común y corriente del Minecraft, Se van para acá, chicos, tienen que tener los comandos, los trucos activados, y pues nada, chicos, vamos a lo que voy a ir diciendo poner aquí, Barra en OK, chicos, vamos a poner Barra en OK, espacio, y pues aquí ya nos va a aparecer la mansión, como pueden ver, aquí ponemos mansión, mansión, Y pues nada, chicos, ponemos mansión y después le damos siguiente, como pueden ver, y se va a trabar un poco, chicos, y después nos va a aparecer ya, Y aquí nos va a aparecer, chicos, las coordenadas de dónde está la mansión, eso lo que tenemos que hacer, chicos, es copiar esas coordenadas y después poner un TP hacia ellas. Vamos a decir, Android Call, podemos copiar esas coordenadas, pues yo les recomendaría que en un papelito las ponen ahí y ya listo para ponerlas en su mundo ahí. Y ahora, chicos, ya que tienen las coordenadas, solamente lo que tienen que hacer, chicos, es poner un TP y listo. O sea, la verdad es que está súper sencillo esto, no tiene mucha complicación realmente, solamente ponemos estas coordenaditas Gamers, A ver, 48, y después ponemos el 64, a ver, vamos a poner el 64, y después el 100, a ver, WTF, WTF es un numerote. Y pues nada, chicos, como les digo, esto cambia mucho de mundo a mundo, así que ustedes hagan lo mismo, copen la coordenada, Y después la ponen barra TP y después la coordenada que le salió, justo con los espacios y todo lo que trae la coordenada. O sea, tienen que respetar todo eso. Y después le damos en siguiente, chicos, y nos va a enviar para allá. ¿Se va a trabar un poco? ¡Ojo con eso! ¡Lol! ¡Se trabó! ¡No! ¡No se trabe! ¡Uuuh! ¡No estoy dando vueltas! WTF? ¡Ok! Ok, estamos acá, estoy como bugeado, no sé, a ver, déjame, pongo un bloque por acá, y rompemos, a ver, a ver, no me digas que me equivoqué con una coordenada. No, 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 no me equivoqué, no me equivoqué, creo que me puse un poco más abajo, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. Y como les digo, chicos, en sí, o sea, la verdad es que está súper épico, miren, o sea, ¡WUHU! Lo acabamos de encontrar en sí, chicos, lo que tienen que hacer en esta es disfrutar, la verdad, chicos, ya que hayan encontrado esto, pues solamente se meten aquí al mundito, y todo eso. Es, es en sí, una nueva estructura, es como si te la vas a encontrar así en los mundos, así como este, es como la tipo selva, y pues aquí, eh, te van a, lo que me hicieron, encontrar un montón de cosas, un montón de mobs nuevos, y como pueden ver, la verdad es que es una tremenda locura. Vamos a hacer una review, chicos, ahí, a la, a la, a la, WTF? Eso está súper escalofriante, o sea, te metes aquí de noche, y hay una cruz, LOL. Ok, vamos a ver por acá, chicos, y, mmm, mmm, vamos a ver si qué podemos encontrar. Oh, cultivos, LOL, incluso estaría, estaría, estaría bastante bien, eh, si llegas de noche o, o te la encuentras así de repente. Mira, aquí hay un montón de cofres, ustedes se pueden explorar, tal vez en uno de esos haya diamantes, mira, hay un montón de cofres. Eh, en sí, chicos, estaría súper padre encontrarla así cuando, cuando andas así de, de, de noche y todo eso, la verdad es que te viene bastante bien. A ver, voy a agarrar unas antorchas, chicos, para iluminar por acá. Mira, aquí están como los tipos calabozos, en sí, o sea, este, este me recuerda, LOL, aquí anda, aquí anda un mob, aquí anda un mob. Oh, miren, miren, es como un calabozo, a ver si no me encierro yo, LOL, está súper loco, chicos. Pero bueno, vamos a seguir explorando esta, esta mansión, es de dos, de tres pisos, o sea, de que tiene mucho de qué explorar. Y la verdad es que me, me encanta, o sea, está súper padre, pero aquí creo que están las escaleras o algo así, ah, no. What the fuck, aquí está uno, je, qué pedo, a ver, vamos a venirnos para acá. Y pues nada, como les digo, la verdad es que es una tremenda locura, eh, la verdad que me, oh, aquí está en la parte principal, están las escaleras. Vamos a iluminar un poco por acá para que ustedes miren mejor. Y pues como les digo, chicos, la verdad es que esto está súper loco, la mansión está justamente, eh, pues es una nueva estructura, que les puedo decir. O sea, la verdad es que está súper padre, se ve bastante genial, y pues nosotros estamos aquí explorándola. Como les digo, en sí se ven, eh, como cuartos secretos, tal vez pueden encontrar aquí diamante, cosas así extrañas. Incluso aquí también se aparecen los, los de estos, los, como tipo diablitos, así que, a Pedrito, ya saben, Pedrito, eh, es, es que el que trae la espadita y vuela, la verdad es que se hace un montón de años. Y no, andan sin armaduras, chicos, les recomiendo que no se metan, porque este hace, te bajan como cinco corazones de un golpe, o sea, la verdad es que es una tremenda locura. Pero bueno, chicos, como pueden ver, aquí tenemos lo que voy haciendo, mmm, toda esta, esta fase, la verdad es que está súper genial. A ver, vamos a ver qué tiene aquí, aquí tiene flores, WTF, me están dando flores, no sé por qué. Pero bueno, chicos, como les digo, la verdad es que es una tremenda locura esta estructura, ustedes la pueden explorar, la verdad es que pueden traer algunas, hay, hay algunas sorpresas. No sé, la verdad es que me encantó. Díganme acá abajo, chicos, qué les parece esta actualización, como les digo, chicos, vamos a tratar de llegar al millón de suscriptores. Yo sé que con su ayuda, chicos, podemos rápidamente, así que, chicos, ustedes solamente dejen su like, estoy participando en los videos y van a ver, chicos, que tarde o temprano vamos a lo que voy a intentar llegar al millón de suscriptores. Sería súper épico, chicos, seríamos una familiota y la verdad es que, chicos, necesito su apoyo, compañeros. Pero bueno, vamos a dejar por acá, bajamos, 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 y pues nada, como les digo, muchas gracias por haber visto este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, chicos, y pues aquí estamos en esta casuta, miren, o sea, está súper épica, es de tres pisos. Y esto, la verdad es que me motiva mucho, chicos, para lo que hicieron, explorarla, encontrar, o sea, imagínense hacer una serie de supervivencia en esta casa, la verdad estaría súper épico. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si es el caso que no estén suscritos, yo me despido. Cuídense mucho, ya saben que al suscribirte formos parte de esta increíble familia y no te pierdes un montón de contenido de Minecraft Pocket Edition. Y aparte, como les quería comentar, o sea, somos ahorita mismo el canal más grande de Minecraft Pocket Edition en español. Eso, chicos, me motiva bastante para seguir adelante, pero necesito también el apoyo de ustedes, chicos, para avanzar. Y pues nada, muchas gracias por todo, chicos, ya saben que son unos grandes androides, la verdad es que los quiero un montón, ya saben que para cualquier cosa, allí estamos en Twitter, Facebook, para si me quieren contactar y pues algún problema que se esté pasando en el Minecraft Pocket Edition, alguna cosa, ya saben que les reportamos todos esos bugs a los desarrolladores. Así que chicos, yo me despido, escúrídense mucho. ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition.